Mi Pueblito Tan Bonito Y se queda quietecito Cuando nace o muere el sol Ay, con su canto invade el mundo A su mundo tan menor Y entre lirios vagabundos Siempre verde, siempre en flor Va dejando el más profundo Sentimiento del amor Don José el buen pescador Con su lacha y con su reloj Don José el buen pescador De madera y sin odor Don José el buen pescador Va a un cielo tempranero Don José el buen pescador Le va cantando al amor Ahí, mientras rema y mientras canta Se humedece de sudor Sobre el lago que descansa De quietud y de sopor Envolviendo en la panza Transparencia del vapor Transparencia del vapor Ahí, luminosa trayectoria Va dejando al avanzar Porque el sol lleno de gloria La ilumina sin cesar Con su luz llena de gloria Con que Dios le sabe hablar Don José el buen pescador Con su lacha y con su reloj Don José el buen pescador De madera y sin odor Don José el buen pescador Va a un cielo tempranero Don José el buen pescador Le va cantando al amor Ahí, lago adentro a contraluz Se detiene don José Y el color rojo y azul Resplandece en tras de él Como un óleo que Jesús Ha pintado sin pincel Ahí, y bajo este santo adorno Alza eufórico su red Dando gracias al eterno Por la vida y por el pez Mientras vuelan en su entorno Garzas blancas y cafés Don José el buen pescador Con su lacha y con su reloj Don José el buen pescador De madera y sin odor Don José el buen pescador Va a un cielo tempranero Don José el buen pescador Le va cantando al amor Don José el buen pescador Don José el buen pescador Gracias por ver el video.